Capturas logradas por diferentes delitos dieron a conocer las autoridades en las últimas horas, quienes realizaron diferentes planes con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y contrarrestar el crimen en el distrito. Se han desarrollado diferentes planes en la ciudad, en aquellos puntos críticos donde tenemos mayor incidencia delictiva, tanto de hurto, lesiones personales, homicidio, incrementación de riñas en algunos lugares de establecimientos de horta al público. Autoridades de policía dieron a conocer que uniformados de la seccional de tránsito y transporte incautaron más de 67.000 gramos de marihuana mediante la modalidad de ocultamiento. Los hechos se registraron en el municipio de Sabana de Torres, en el sector conocido como La Gómez. Los uniformados se encontraban realizando operativos de control en las vías. Al solicitar el registro a dos vehículos al servicio de una empresa de mensajería, encontraron 12 encomiendas en las cuales iba oculto el estupefaciente, avaluado en 120 millones de pesos. En horas de la tarde de este martes, en la comuna 7 del distrito, se registraron actos violentos, dejando como saldo una persona muerta y tres más heridas. Los hechos se registraron en terrazas del puerto, cuando dos personas son abordadas por sujetos que se movilizaban en cuatro motocicletas, quienes atentaron contra su integridad, causándoles heridas en diferentes partes del cuerpo a Rosa Esneda Valdés Páramo y Omar Camilo Gómez Chávez, quienes tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial. Hacia el mediodía de este jueves 19 de enero, en una vivienda ubicada en el barrio El Recreo, un hombre atentó contra su vida, colgándose con una soga. El hombre fue identificado como Fernando Sajonero, de 59 años, quien anteriormente se desempeñaba como taxista en la ciudad. Al lugar, asistieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para tratar de auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde. Familiares y allegados arribaron a la vivienda luego de conocer la fatal noticia, que llena de tristeza y asombro a la comunidad de este sector, conocido como La Cascajera. Por solicitud de un fiscal adscrito a la Dirección Social de Fiscalía del Magdalena Medio, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en el centro carcelario contra Belisario y Darrea Quintero, presuntamente responsable de causar en la muerte su hija de 37 años de edad. Los hechos investigados ocurrieron el 13 de noviembre pasado en una vivienda ubicada en el barrio centro alto del corregimiento La Pedegosa, municipio de La Esperanza, norte de Santander. Al parecer el procesado molesto porque la víctima habría llegado en aparente estado de licoramiento. Decidió atacarla con un arma blanca, hiriéndola de gravedad.